Como la mayoría de actores siempre haces un evento, ¿no? Me tocó hacer el de Barney. 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 No seas sinvergüenza. Yo soy Goz Mancilla. Si las gotas de lluvia fueran de carabelo. ¡Puta madre! ¡Ya está! ¡Así es! ¡Así está! ¡Adolfo Aguilar! ¡Esa gente! Tomé la puerta, abrí la puerta y era bonito. ¡Síper mal mal! Adolfo Aguilar lo queda mirando. Fijamente. Sí, él es el galán. En aquellas épocas porque te has hecho una mierda ahora último. Gonzalo Reboledo saca su celular y le dice nos tomamos un selfie. ¡Oh! ¡No! ¡No! Otra vez, hinchazo. ¡No! ¿Tres mujeres estaban contigo en el camerino? ¿No? No. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¡Qué cosita! ¡Huelelo, huelelo! ¡Ah! ¡Oye! ¡Porque el público lo pidió! ¡Siempre queremos ver! ¡Tres minutos de... ¡La Carlota! Para todos ustedes tenemos hoy día dos grandes invitados, pero espectaculares. ¡Ah, sí! ¡Espectaculares! Con ustedes hoy día tenemos un pata que trabajó en alguna época conmigo e hizo una película conmigo también. ¡No! Tuve ese honor de trabajar a su lado. Pero... Yo lo voy a firmar, hoy día lo prometo. Con lápiz. Fírmalo con lápiz, aunque sea primer. ¡No en donde está el conmigo conmigo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Señores, con ustedes... ¡Jop Mancilla! ¡Jop Mancilla! ¡Venga,illy! ¡Jop! 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 ¡Jop Mancilla! ¡Hay, ahí está! ¡Jop! ¡Jop! ¡Jop Mancilla! ¡Jop Mancilla! ¡Jop Mancilla! ¡Jop! ¡Jop Mancilla! ¡Qué rico! ¡El aplauso para ¡Job Mancilla! Ah, oye Por si acaso Hermano Para que la gente sepa Tenemos el gusto De entenderlo hoy Se nos va Se nos desaparece del Perú Por un tiempito nada más Obviamente no lo extrañen mucho Se van las Españas ¿Verdad? Se va a pegar, ¿no? Pues sí Sí Se va a cortar el... ¿Así es, tío? ¿Así es, tío? ¿Así es, tío? Me voy a Madrid Puta que atorrate Este coche Polines Polines, tío Oye, pero por lo menos Los otros se van cinco días Y ya vienen hablando como españoles Este hueón con el pasaje No me habla en español Puta, estamos cagados No, pero escúchame Con esos ruletes Lo firmo mañana Hay algo ahí, ¿no? La verdad es que ha sido mi hijo ¿Así? ¿Cómo que ha sido? Por ahí en una época En Miraflores En la cara y la pisa Se me escapó una gotita En la cara y la pisa Se me escapó una gotita En esa época Puta El último, el último No, se fue ya el concho El concho Se fue el concho, no El concho Su madre que salió ¿Cómo vencí? El aplauso Un bravo de bravos Y nuestro siguiente invitado Ajá A ver, ¿cómo va la presentación con él? Pero, pero Una presentación Tómate tu tiempo, por favor Señores, señores Cada uno puede contar una historia con él Nuestro, sí, varios Nuestro siguiente invitado Presentador Ajá Actor Pero escúchame, escúchame Ay, se me quebró la pierna Se me quebró la pierna ¿Qué pasa, bro? Sí, huevo Productor Hablé de él Productor Actor Director Director Quiebra, quiebra, quiebra ahí Maestro de ceremonia Exitosos programas Donde has trabajado Y sigue trabajando todavía Todo lo que hace es éxito Sí, sí, sí Es éxito Nos hizo un éxito Nosotros también Es éxito Con ustedes Adolfo ¡Ai no! ¡Esa gente! ¿Cómo están? ¡Qué eso! ¡Qué lindo! ¡Qué tanpa gigante! ¿Cómo están? ¡Qué baile! ¡Pap, pap, 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 pap! ¡Adolfo a mirar! ¡Kutú, kutú, kutú, kutú ¡Ay no! ¡Adolfo a mirar! ¡Escucha, cucha! ¡Escucha, cata, cata, cata! ¡Adolfo a mirar! ¡No, no, no! Lo hizo, lo hizo, lo hizo, es mío, es mío, es mío, no, pero aquí está, es mío, es mío, es mío, discúlpame, 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 siga, siga, siga. Adolfo Aguilar, es la gente, qué lindo, Adolfo Aguilar, qué lindo, Adolfo Aguilar, se acabó el aplauso. Ha venido como dentista porque le vas a sacar las muelas a alguien, ¿no? Algo que me preocupa, pero es que Adolfo, que es un máster de máster, ha entrado, pero hoy día no sacan. Escúchame, escúchame, así no es tampoco, no puedo estar tocando. Puede dejar de tocarme, déjalo, mierda. Escúchame, tú y yo terminamos hace años. Dile todo, dile todo. Tú y yo, cállate, no tenemos nada hace días. Salteate, salteate, salteate. ¿Cómo estás, home? Qué gusto verte, qué gusto verte. A ti no te he visto hace meses. Nos hemos terminado. ¿Y acá y acá? No hemos terminado, no me has olvidado. Adolfo y acá. Lo de los ojitos, dile. Qué bonitos ojos tienes, me ha visto. Es bien churro, ¿no? Este sí es bien churro. Qué pena, Gonzalito. Es así, es parte de la vida. Es lo que es. Es lo que es. Hay que aceptar. ¿Te acuerdas cuando eras galán de telenovelas? ¿Te acuerdas, chucha? ¿Te acuerdas? Son 20 años menos. Ahora es galón. Gonzalo, ¿te acuerdas cuando? Ahora es galón. ¿Te acuerdas cuando casi tenías ese cuerpo? ¿Te acuerdas? Casi. Casi. Y de pronto, Hop se engordó. ¿Alguna vez en tu vida tenía que subirte de peso, mierda? Claro. Ahí voy, ese es mi futuro. Ese es mi futuro. Ese es tu futuro. Pero lo dices tranquilo. No, hay que asumir, hay que asumir. Más fácil. Yo pienso que tu futuro más fácil, ¿sabes cuál es? Por mi madre. Si te sacas todo y te acuerdas un poquito de trabajo, la dimitió Felpudini. ¡Ah! Ese es tu verdadero futuro. ¡No! La de Felpudini, huele a Ñanga, toda la... Yo creo, ¿ah? Yo creo que por ahí. No lo jodan, amarantos, ni huevos de la madre. Bueno, señores, los invitados, ¿les gusta o no? Señoras, sí, señores. Esto es... ¡No se mata! ¿Por qué a nuestro querido Gonzalito le suda debajo del busto? Ahí. ¿Y? Son las prótesis. Ya ves. Gonzalo. Había una vez. Me pasa. Corría el año 1998. Era 88, pendejo. 98, pendejo. Ya bueno, 98. Corría el año 1998. Igual les gustaba el bizcocho. Cuando se sabía que Gonzalo Reboredo, en el colegio Las Carmelitas, se la quería remojar. ¡Oh! Adolfo en esa época era un galán. Sí, lo es. Aún lo es. Galán de barrio. Y a Adolfo ya no le suda nada. Deja de tocarme. Deja de tocarme. Te va a decir la gente. Cuando de pronto... Que diga lo que quiera. Adolfo Aguilar lo queda mirando. Fijamente, sí. No. Él es el galán. En aquellas épocas, porque estás hecho una mierda, ahora último. Gonzalo Reboredo saca su celular y le dice, nos tomamos un selfie. No lo recortas. Y entonces acordaron que uno entraba y el otro salía. y luego uno salía y el otro entrado. Me quedamos como amigos. Escúchame. Algo que me decido. Entiendo. La madre, Adolfo. Mira las cosas que me haces hacer. Esta historia es para explicar por qué desde ahí te sudan. Sí, claro. Obvio. Esa es la idea. Es un tema hormonal. Es un tema hormonal. Corría en los años 88 cuando tenía un gran jovencito y ahora ya le sudan mal las tetas. Es mi época de lactancia. Se embarazó y desde ahí lacta. Ah, lacta. Da de lactar. Hace 20 años. Estoy hablando de lactar, ¿no es cierto? Tiene como las tetas virolas, ¿no? Tiene las tetas chocas. Es así. A ver. Pero escúchame. Gringo, gringo. Pero ¿cómo son las tetas virolas? ¿Cómo se hacen? Es como, o sea, los hombres tenemos un huevo más arriba. Claro. Eso está. ¿Por qué? Pero es verdad. Pero eso es porque en la ciega. ¡Qué hombres! Las mujeres no creen. Papá lindo. Tú que ya estás carcacha. Pablo, pregúntale a Pablo Mármol si es así o no. Pregúntale si... Tenemos un... No hablemos con propiedad, porque estamos hablando de huevas. Un testículo está más arriba. Es verdad. Es ser un médico. Uno pesa tres cuartos, el otro está en un kilo, una hueva así. Es cierto, es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto, es cierto. ¿Pero sabes por qué? Yo sé la expresión. Yo sí sé por qué. Yo sí sé por qué. Cuidado, Pablo. No, no, no. Mira, el ser humano es tan complejo y... Y... La física, la física. La física es tan importante. Mira, si tú tienes los dos testículos, para no decirle huevos, si tienes los dos... Ojalá llegues a algún lado. Ojalá llegues a algún lado. Ojalá, dame tiempo. Si tienes los dos huevos al mismo lugar y saltas para cabecear... Claro. Choca. Choca, claro. Entonces tiene que estar uno más arriba para que... ¡Bravo! 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 ¡Explicado! ¿Saben? ¡Explicadito! ¿Es una realidad? ¿Es una realidad? ¡Un aplauso para el señor Rodrigo! ¡Qué importante! ¡El huevo caído! Gracias. Gracias por el preámbulo. ¡Qué importante que tu viejo sea médico! ¡El huevo campana! Hoy día tenemos a dos invitados y tenemos un montón de cosas que preguntar. No tenía que arrancar. ¿Quién arranca hoy día? ¿Quién arranca? ¿Ah, yo arranco? Yo no soy... Hace rato te estoy centrando. No, yo no arranco. Yo no arranco. Yo no arranco. Yo voy a arrancar... Escúchame, escúchame, papicha. Dice así. No, papicha, papicha. El bicho se habla después. Olvídate. Yo voy a empezar y ahí revisa tu pauta, mierda. Eso te pasa por llegar tarde. Sí. Tenemos una pregunta y yo quiero empezar esta conversación preguntándoles a ustedes. Empiezo contigo, mi querido Job. Job. Yo siempre digo Job, pero es Job. No, es Job. Últimamente estuve hablando inglés como mierda. Sí. Escúchame, este... ¿Cómo arrancas tú tu vida de comediante? Eso me parece bien paja porque tú has estudiado ingeniería. Tú eres ingeniero. ¿No estudiaste? No soy ingeniero. Pero estudiaste. No terminaste. Sí, me faltaron dos cursos. Me faltaron dos cursos para ser ingeniero civil. Igual construí cosas, construí cosas en... ¿En tu casa? En Iquitos. Ah. En una carretera. Hice un murito para contener ahí. Ahí pueden ir. Hay un murito. ¿Ya? Es pequeño, tampoco es... Muro pequeño, pero algún día voy a regresar y voy a hacer el amor encima de ese muro porque me lo merezco. Porque es tuyo. Me lo merezco el mío. Porque es tuyo. Porque lo mereces. Yo lo hice. Yo lo mereces. Con su tributo, pero lo hice. Entonces, te dedicaste a la ingeniería, pero no terminaste. Estaba estudiando ingeniería, pero... No sé, Fadi, le pasa a mucha gente, ¿no? Como... Creo que somos muy jóvenes para tomar esa decisión tan grande para toda la vida. Y yo estaba estudiando la carrera, no me gustaba, me estresé y se me comenzó a caer el cabello. A mí también, a mí también. No, no, Marshall. Marshall, tranquilo. Tranquilo, Marshall. Lo tuyo sí es la música, tranquilo. ¿No es cierto? No, no. Sí. Marshall construyó una casa, no un murito. ¿Y? Imagínate si Marshall hubiera dejado la música porque se le empezó a caer el pelo. No. ¿Quién de chucha estaríamos ahora? No, no. ¿Y en el foto tiene? No, ya de Marshall está cagado, está cagado. Y este... Y me estresé, me dio por el estrés y me comenzó a caer el cabello. Fui a donde el doctor. El doctor me dijo, no hay cura. No hay cura. No hay ningún tratamiento, nada, se te va a caer. Relájate, mijo. Ahí me dijeron lo mismo. Te dijo, relájate y abriste todos los orificios de tu cuerpo. Si es inminente, relaja. Y me dijeron que había un taller de comedia de stand-up que dictaba Ricardo Mendoza. Y desde ahí te encantó. ¿Cómo hablan huevas? Y desde ahí me dediqué a la comedia y hace ya 11 años de ese taller. Oye, pero escúchame. 11 años de pelo, mira tú. Pero eso eres actor también, ¿no es cierto? También, también. También es actor. Actor, amaturo. Bueno, la gente en el Perú para ser artistas tiene que hacer todo, ¿no? Todo. Todo lo hace, no lo hace. Mira a Rodrigo. Todo lo hace. Mira a Gonzalo. Mira a Mami. Mira a Adolfo. Mira a Mami. Mira al Marshall. Mira esa banda. Mira. Mira cuántos grupos. Tienen que hacer de todo. A todo el equipo técnico. Todos hacen todo. Para que se crezca el pelo. Mira. Curso estándar. Adolfito, yo sí quiero saber, Adolfo, ¿dónde arrancaste la carrera? ¿Cuál de todas? No, cuando era choro, no. Cuando era choro, no. La carrera de trabajo. Trabajando. Artísticamente. Artísticamente yo comencé haciendo comerciales. Esa es la verdad, ¿no? ¿Cuál fue tu primer comercial? Creo que un comercial de Coca-Cola en Machu Picchu. Puta Coca-Cola. Y a Machu Picchu, güey. Sí, todos éramos rubios. Ya ves. Esa es la verdad. Ahí cuando te parecías a Ricky Martin, ¿no? Ajá, ahí. No, pero... Cuando te parecías a Ricky Martin. Te parecías a Ricky Martin, de verdad. Tan bonito. Te parecen. Yo te doy, ¿eh? No, sí. Gracias, gracias, gracias. Como la hueva. No, siglo XXI. Parado con todo. No, carajo. Escúchame. 2022. ¿Quién es heterosexual? Ah, seco. No, son huevas. Hice un montón de comerciales de chico. Hice un comercial de zapatos college para el colegio. ¿College? Sí. Yo hacía zapatillas de estrella. Claro. Adolfo, pero hacía estos comerciales cuando estabas en la época escolar. Sí. Sí. O sea, de chibolito a chibolito. ¿Vestida de escolar? Vestido de escolar, sí. ¿Vestida? ¿Te ha dicho? No, vestido. Vestido de escolar. Ah, mira, mira. Claro. ¿No? Con el pantalón gris, la camisa blanca. ¿Sabes quién era la protagonista de ese comercial? No, me hagas hablar. Dale, dale. Dilo, dilo, dilo. Véntele, méntele cantina. Olenca Simmer. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Puta, la Olenca está más buena. Oye, Olenca la está rompiendo, ¿ah? Claro, y sabes que es chalaca, ¿no? Yo soy chalaco y yo vivía en el Callao y ya vivía como a 20 cuadras de mi casa. Mi hermana se casaba y había que llevarle el parte. Y a mí mi mamá me sube al auto y me dice, hay que llevar. Yo tenía, no sé, pues, 14 y ya tendría 16. ¿Ya estaba en zona de impacto? No, tenía un poquito más. Todavía no. Tenía un poquito más. Bueno, ya, 17. No mientas. No mientas. No mientas. Tocó la puerta y, bueno, uno era chiquito y las hormonas, pues, eran impresionantes. Se revolucionaban. Sí, claro. Es verdad. Tocó la puerta, abrió la puerta y era Olenca. ¡Sinmer, hermano! Y los chicos dicen. ¡Ah, qué rico! Y como que... Sí, sí. Nada, no dije nada. ¿Qué vas a decir, güey? ¿Qué vas a decir, güey? Recibió, me dio un beso porque suena linda. ¡Utas! Me tiró la puerta y sacó. Chao, chao, Olenca. Ni siquiera se acordaba de mí el bolsillo. Adolfo, pero ese material es suficiente para... Olenca, yo le compro sus zapatillas. ¿Para qué? Le pago el inglés. Para acordarte siempre. ¡Qué linda, mujer! ¿Ese material es suficiente como para qué? O sea... O sea, ¿qué? Ya la cagaste, gringo. No, o sea, ese recuerdo, pequeño recuerdo, es suficiente. Arregla, arréglala. Para uno... Cuenta el chiste. ¡Compensa tu huevo! Cuenta el chiste. Cuenta el chiste. ¿Para qué? Para uno recordarla todas las noches. Es bien dulce este chico, ¿no? Ya en la carrera, ya creciste en la carrera. Ya en la parte, ya que te has desconocido, ¿en qué programa es? El programa es Polizontes, en realidad. Hice una telenovela, un par de telenovelas antes. Yo hice una contigo ahí justo antes. Hice Milagros. Hicimos Milagros antes. Luego hice otra que fue muy, muy popular, además de Milagros, que se llamó La Rica Vicky. ¡Claro! Muy popular. Y luego me fui a estudiar fuera, regresé y ya hice el programa que fue el que me hizo más famoso. El último. Polizontes, ¿no? Polizontes. Pero en La Rica Vicky tú tenías personaje. Sí, sí, sí. Yo era extra, atrás estaba. ¡Ah, bueno, en marco! Oye, pero... Pero mira que fui extra, fui extra en Gorrión, ¿ah? ¡Ah! Fui extra en Gorrión. ¡Ah, eres viejo! ¡Ah, eres viejo, huevón! Ya es viejo, ¿ah? Oye, papicha, ¿y tú cómo arrancas tu vida de drogadicto? Ahí estamos bien. Adolfo, pero tú has hecho teatro también. Sí, claro. Un montón de teatro. Lo que pasa es que, bueno, hace tanto tiempo, ya cuando uno se comienza a dedicar a la conducción, ya se cruza con los horarios del teatro, porque trabajas en la noche. No, y además ganas más plata en la conducción, ¿no? Pero no todo es plata, Gonzalo. Todo lo de plata. Todo lo de plata. Todo lo de plata. Y aunque ustedes no lo quieran creer al público presente, les decimos la verdad. Nosotros los cuatro trabajamos acá gratis. Sí. Sí, te lo juro, te lo juro. ¿Qué pasó? O sea, yo vengo, yo vengo... Esto es amor, pregunto. Vamos a confesar, ya. A la mierda. Ya, a la mierda. Esto es amor al arte. ¿Sabe qué? La verdad, la verdad, yo vengo por mi chela y por un público de puta madre. ¡Qué lindo, Pipo! ¡Mamá! Ya está. ¿Tú por qué vienes? Dile la verdad. Yo hoy he venido por Adolfo y Hop. Ya ves. A la mierda. Tú dile la verdad. No, no mientas. El baño acá abajito ahí del camperino. Ya agrada. Es bien cómodo. Ya ves. Vienes a cagar. Ya ves. ¿Tú? Yo. Sí, es verdad también. Yo sí. Yo sí vengo por plata también, huevón. Pero Adolfo. Yo como Carlos, también a mí me van a pagar. Obvio. Oye, yo tengo una pregunta que sí es importante en este inicio y muchos de ustedes se van a acordar de eso. Cuando hemos empezado a chambear, ¿no? En cualquier cosa, porque no necesariamente tiene que ser tu carrera, tu oficio. ¿Cuál fue el primer sueldo achorado? A carajo. Fuerte. El primer fuerte. O sea, el primer sueldo donde dices, cocha su madre. Ahora sí voy a... Ahora sí no voy a pedir fiao. Puta, no voy a pedir fiao. Puta, qué misio. Escúchame, no sabes la cantidad de zapatillas que ha dejado empeñado por Salchipapa. A ver, ¿quién arranca ya? ¿Quién arranca? Ya arranca. Escúchame, el lince era así, te dejas zapatillas, te dejas DNI, te da verdad. Es verdad, es verdad. Tu primer sueldo, gringo. Mi primer sueldo era de comerciales. Bien, de Chihuahua lo hacía comerciales. ¿Primer comercial? Primer comercial. ¿Digo la marca? Sí. Helados amarillos. No voy a decir la marca. Helados amarillos. Helados amarillos. Ya, ok, ya. Mira, esa... Perdón, perdón, perdón. Amigos de los helados amarillos, esta pudo ser tu mención. Por no entrar. Helados amarillos, cerca de ti. Esta es nueva. Helados cerca de ti. Tuki, Tuki, hijo. Mi primera chamba buena... Ah, ya, ya, ya. Bien ganado. El murito. Para mí era mucho, para mí era mucho. Está bien, está bien. Y quedan chobos y chivones. Me pagaban 700 soles por embalar impresoras. Mierda. ¿Personas? ¿Hamsa? Personas no, impresoras. Embalaba personas. Impresoras. Impresoras. Embalaba personas. Ah, personas. Asesino. En funeraria, funeraria, funeraria. Claro, claro. Doño bodega, señor. Le dije que pagara. Le dije que pagara y lo envolvías. Señor, yo le dije. Yo le dije. Seas pendejo. Lo envuelven a él, huevo. Mi primer sueldo fue haciendo también publicidad para una... Dilo, dilo, acabo de descubrirlo. Oye, espera, espera, no, no, espera. Acabo de... Tengo que decirlo. Se dan cuenta que todos ellos hicieron publicidad de niños y yo no. No saben por qué, ¿no? Ya saben por qué, ¿no? Puro blanco nomás. Sí. Era porque se te caía el pelo, huevo. Ya van a llegar a mí. ¿Cuándo has visto un niño marrón haciendo publicidad? Pues yo no. No se dice marrón. Color chaufa. Tío, tienes que emparejar el promedio. Tienes que emparejar el promedio con tu historia. No, tiene más... En pareja, en pareja. Acabo de darme cuenta con ese recuerdo que ahí empezó todo. Mi primer comercial, bien pagado, pero bien pagado, fue para una cerveza de botella verde. Puta, qué raro cerveza. Ahora lo entiendo todo. Y ahí dije. Cuara. Puta. ¿Ah? Cuara. No. ¿Y ahí qué dijiste? ¿Qué dijiste? Ya no necesito comer. Esta. Puedo hacer tu mención y tienes la oportunidad de volver. Leo, Leo, Leo. La mía, por ejemplo, fue... Esta. Me da vergüenza porque es muy antiguo. Jumpian. ¿Dónde ganan los que van? No. No es tan antiguo tampoco. Aero Perú. Tarzan, no, hueón, ni hiciste todavía. Leche. 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 Hasta graciosa. Sin bromas, el billetón que me pagaron... Vino clericón. Me pagaron, me acuerdo, en el banco de comercio con eso que todavía era un sello así. ¿Banco de qué? Banco de comercio. Yo ni siquiera sé qué es esto. Banco de comercio. No, de verdad, me pagaron mi primer sueldo, un sueldazo, tenía 18 años, 17, 17. Y fue un sueldazo, Guitel, guía telefónica. ¡Hala! ¿Te repartías guías? No, no, no. ¿Repartías guías? ¿Repartías guías? No, 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 hice comercial. A mí sí me contrataron para hacer comercial, hueón. Ahí viene acá que tenga 18 años o 19. Ahí, ahí, ahí. 18, 20. ¿Saben lo que es una guía telefónica? No sabe. No tiene idea. Es un libro amarillo grandote. Se usaba para mantener las puertas abiertas. Claro. Es esto en un libro, esto en un libro. Donde están anotados todos los números telefónicos de todo el país. Para los chivó, los que no saben. Ajá, por si acaso. Y era, hice el comercial con... Y él hizo el comercial. Con J. ¿Cómo será de antiguo? ¿Cuántos años tendrás? Escucha, él hizo... ¿Cuántos años tendrás? Adolfo, él hizo el comercial de... Muy pronto van a llegar las páginas de Marilas. Sí, pues ya empezaron. Con esa huevada que he dicho, ¡vamos a jugar! Vamos a jugar, vamos a jugar. A ver. Los participantes... Se llama charada jaranera el juego. ¿Qué? ¿Cómo bien, Rodrigo? Los participantes deberán hacer mímica de lo que van a leer aquí, que es solamente por los audífonos. ¿Ok? ¿Ok? Sí, claro. Oye, pero es mímica de... Es la mímica de una canción que van a escuchar por los audífonos. Ok, perfecto. No se puede hablar, no se puede hacer ruido. Solamente la mímica de la canción. Gestos, nada más. Charada jaranera. Ya. ¿Ok? ¿Estamos listos? Adivinale, ya está. Vamos. Vamos a empezar, vamos a empezar a jugar. Empezamos. Vamos a empezar a jugar. ¿Quién es? ¿Entendiste? Un ratito, un ratito. Papi, papi, chorradito. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas con toda esa plata? Eh, que ustedes no sabían, chicos, lo que ha pasado ahora. No, ¿qué ha pasado? El dólar se ha disparado. ¿Sí? Se ha disparado, pero hasta altísimo. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Vos saben que lo que voy a hacer, chicos, ahorita? Voy acá a la esquinita, tengo un pata que cambia dólares. Voy a cambiar. No, no, no. ¿Cómo se nota? Ya muy viejo, ya. Es viejito, pues. Ya muy viejo, ya. Sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo va a cambiar dólares en la esquina? Eso ya no se hace. No, no. Escucha. Eso ya no se hace, papi. Ahora existe Te Cambio. ¿Te Cambio? Pero claro. Tú puedes usar tecambio.com y ahí puedes cambiar tus dólares en la tranquilidad de tu hogar. Tranquilito, sin riegos, ni problema. Ningún problema atrás de internet, sin ningún riesgo. ¿De verdad? Y además te puedes descargar la aplicación y ahí nomás, en tu teléfono, te registras. Que me registro y al toque ya está. Y te doy un dato. Si ustedes ponen el código noche de patas, pueden ganar cinco casos. Cinco casos. Y además dos entradas para el show. Nada más. A ver. Qué chévere. Escúchame. Te Cambio, que es el mejor tipo de cambio. No. De verdad. Te Cambio. Te Cambio es la solución. Chao, amigos de los dólares. Que cambien allá. Escúchame. Gracias, amigo de la esquina. Tres, dos. Oscar, mirando para allá. Yo tengo que bailar. Adolfo, mirando para allá. Ya, ya adivino. Papicha, mirando para allá. Ponla. Tres, dos, uno. Va. Ala. Eso es porno. Es porno. La música. La rana. La rana. Sí, no. No puede decir nada. No puede decir nada. Tienes que hacer el mismo gesto o lo que has entendido tú. Va. Pero sí, pero sí. Nadie habla. Está excitado. Cambio. Dale, 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 dale. Igualito, ¿ah? Tú tienes la cara, además. ¿Tengo que decir? No, no. No. Registras y ahí se lo pasas a él. Es una canción. Es una canción. ¿Qué haces? ¿Qué haces, idiota? Ya, ya. Siguiente. ¿Qué fue? No tengo ni idea. Adolfo, tienes que hacer la mímica. No te escucho. Pero no escucho nada. No te escucho. Haz la mímica, Adolfo. No escucho. Haz la mímica. Tienes que hacer la mímica. ¿De qué? De lo que yo he hecho. ¿Fumó? Ah, perdóname. Yo me sacándome el ancho acá. ¡Recién que entiendo! Está mal, Adolfo. ¿Cómo mierda estás en el gran show? ¡Recién que entiendo! ¡Recién que entiendo! Ahí está, pues. ¡Gracias! 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 Quiero agradecer a mi papá, a mi mamá. ¡No! Ah, perdón, ya. ¡A Adolfo, vamos! ¡La mímica! Demuestra tus dotes de actor, Adolfo Aguilar. Por favor. No, ya la acabó. ¿Quién con fumón? O has hecho... ¡Tiempo! A ver, papicha. Ya, un ratito, un ratito. ¿Qué canción podría ser? ¿Qué canción es? Es una canción. ¿Qué canción podría ser? Lo intentamos, lo intentamos. Puta, por el baile que has hecho... Ajá. ¿Puedo sacar? Sí, sí, sí. Por el baile que has hecho... Ajá. O sea, ¿el nombre de la canción o puede ser el cantante también? No, una canción. La canción. La canción. Esa huevada, sacas el cantante, no sea malo. Sí, es difícil. No, es que puede ser... ¿Tiene la ligera? Es que puede ser... Batman, como canta huevadas y hace huevadas. Puede ser. ¿Qué dice el público? ¿Qué canción podría ser? ¿Qué canción puede ser? ¿Qué? El baile... No, mejor... El baile del zapito. El zapito. ¿Del zapito? ¿Contigo Perú? Ya, ya sé. No, no, te lo juro que no, no, no. ¿Cuál? El baile del mono. El baile del mono. El baile del mono. El sapito. También puede ser, también puede ser. Y la canción era... Es. El baile del zapito. ¡Bien! El público. Muy buen zapito. Muy bien. Muy buen zapito. Muy bien. Muy buen zapito. No seas festejo. Muy buen zapito. Pero no seas festejo. ¡Papicha! A la cuenta de tres. Todas. ¡Maldita, qué difícil! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Está tranqui esa canción como la...! ¡Habilidad joven! ¡Ah! ¡Habilidad joven! ¡Uno! ¡Dale, papicha! ¡Va! ¡Te cagué! ¡Siguiente! ¡Venga! 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 ¡Ya, déjame! Es una canción, ¿ah? ¿Qué tal? ¿La he dicho? ¿Qué tal? ¡No se habla! ¡No se habla! ¡No se habla! ¡No se habla! ¿Qué tal la dice? ¡La puta madre! ¡No se habla! ¡Ya! ¡Epa! 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 ¡Siguiente! ¡Está buena, está buena! ¡Sin hablar, sin hablar! ¡Otra vez está volando, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte tu parte, mierda! ¡Sí, sí, sí! ¡Está bien, está bien! ¡Esa es! ¡Muy bien! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Siguiente! ¡De la concha, su madre! ¡Bien! ¡Esa es, coche! ¡Te quiero ver! ¡Te quiero ver! ¡Puta qué! ¿Por qué siempre me toca este señor? Él solamente se acuerda de la parte de acá, no me vas a ver. ¡Otra vez, punchazo! ¡No! Gonzalo. Debería jugar alguien del público para que sepa con nosotros. ¡Va! Adolfo, es una canción. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Aguanta, aguanta, aguanta. Silencio, por favor. Adolfo. Es una canción. Adolfo Aguilar. Como que no te escuchaba nada. ¿Qué canción podría ser? Gringo, pero primero haga todo lo que ha hecho. Primero quiero que me diga qué canción es. Sí, yo vi a esa hueá. Eh... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Inventa, inventa! ¡Clarito, ¿qué? ¡Sayuki! No, o sea, Street Fighter. ¡Ya! Pero sí, es una canción. ¡Oscar! Mirando a Hop, ¿qué canción puede ser? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es canción basura! ¡Ah, era canción! ¿Qué estás haciendo, videojuegos? Este es un hueón. Oscar. ¡Seas pendejo! ¿Qué pensabas que era, hueón? Oscar. Ha venido gente que nos puede auspiciar, hueón. No lo lleves todo por ese lado. Yo pensé que eran películas. ¿Qué película era? Bien dicho, bien dicho. ¿Qué es Fighter era? ¿Por toda la huevada? Fue ayer y no me acuerdo. ¿Fue ayer y no me acuerdo? ¿No hay película? No. No, no hay película, hay música. Ah. Canción. Si no me acuerdo, no pasó, pego. Es un tema, es un tema. Ya ves, pero si no me acuerdo, no pasó, pego. ¿Qué canción? No, a Hop, a Hop. ¿Qué canción era? Yo he visto una película, de verdad, a mis felicitaciones. Una película en 10 segundos, en verdad. Yo apostaría por... La isla profunda. La isla bonita. La isla bonita. La isla bonita. ¿Alguien la sacó? No, no, acá no se puede sacar. ¿Cómo que no? ¿No saben cuál? Es una canción. Vamos a hacer que Papicha lo haga nuevamente para que el público lo saque. ¿Ya para qué le pone? Ya no, pues ya no, ya no. Ya no, ya. ¿Qué es eso? Yo la saqué. Pero pregúntame a mí, yo la saqué. A ver. ¿Alguien del público sabe qué canción es? Yo sí sé qué es. ¿Qué canción es? Vuela, vuela. Una isla parada. ¡Obvio! Ei, 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 ei. Ei, me esta elaparado. Ei, 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 ei. Ah, ei, me esta elaparado. A ver. Pero no encuentro la parada. Si fuera eso. Un momento, un momento. ¿Cómo es? ¿Cuál es la lógica? La lógica que se hizo el señor. La lógica, la lógica. Se van en un avión. Exacto. Se van a una pareja en avión. No en barco El avión se va a la mierda Este es un avión Y así no saben que esto es un avión No juegues Ya, ok El avión se va a la mierda Se va al mar Ajá Nadan Se van a una isla Y como no hay comida Bailan No, te faltó dos Te faltó dos Y él me hizo así Dos, o sea, no es uno Porque si era uno Si era... Pero como son dos ¿Tiene lógica? Sí ¡Una isla para dos! Tiene como que no tiene lógica Sí No tiene lógica No es de fighter No es de fighter Es canción también Por si acaso A la cuenta de tres A ver, ponme algo chévere acá Dos Adolfo, ¿tás actuado con Alberto Issa? ¡Uno, va! ¡Qué buena! ¡Bien, ah! ¡Bien! Ice Ice Baby Ice Ice Baby ¡Siguiente! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya sé cuál es! ¡Te lo juro que ya sé cuál es! ¡Voltea acá! ¡Voltea acá! ¡Voltea acá! ¡Mira! ¡Dado! ¡No! ¡Mira! ¿Ya? ¿Ya está? ¡Todavía, todavía, todavía! ¡Todavía, todavía! ¡Siguiente! ¿Sí o no? Igualito Igualito Ahí va ¡Juta madre! ¡Ya está! ¡Así es! ¡Ya está! Esa es esa ¡Tiempo! ¡Audífonos afuera! ¡Afuera audífonos! ¡Afuera! Oscar ¿Cuál podría ser la canción? O sea, más claro ni el agua La primera ya la tengo Pero el coctel después no entiendo Yo te lo voy a explicar después El coctel me caga ¿Cuál puede ser? ¿Qué piensas tú? Que te lo grafique otra vez Él Que se lo grafique otra vez Tú, Rodrigo, grafíjame Mira, te voy a dar una ayuda Mira mi canción Miro tu canción Igualita Esa es ¿Ya? ¿Ya? ¿Pero ahora? ¿Pero ahora? Exacto ¿Las cremas? Todas las cremas Ya, pero No te lo hice el remate El remate El remate Todas las cremas ¿Ya? Un punto Ah, hice un puntito ¡A la mierda! ¿Ya sabes cuál es? Está claro ¿Alguien lo sabe? No lo diga ¿Pero alguien lo sabe? Primero acá Tengo una dudita ¿Qué canción es? Es una agrupación argentina No, vale ¿Qué canción es? Acá primero La mayonesa Sí No ¿No es la mayonesa? ¿Alguien sabe de acá cuál es? No Ay, un momentito, un momentito Póngase Póngase el pie Póngase el pie Póngase el pie Póngase el pie Uno, dos, tres ¿Cómo sería? Es la escobita Es la escobita Es la escobita ¿Pero ponte después? Cántala La escobita Ya me han dicho por ahí Que me estabas engañando ¿Y la baila? Estabas lejos Yo te iba vacilando Amiga, no te la sabes silbadita Por favor Claro, no puedes Muy bien Y la canción de la escobita Ay, qué pendejo Yo pensé que era mayonesa Nunca barrió Nunca barrió ¿Quién barrió? Escucha a ver ¿Dónde está la escobita? Yo pensé que era mayonesa El problema El problema Es sucederlo Pero nadie Nadie barre así ¿Quién barrió? Te juro que me voy a concentrar Va Cambio, cambio, cambio Así, ahí, así Ahora te quiero ver acá Pero febón Che su madre Pero me cagas ¿Sabes por qué me cagas? Porque este hoy sí me va a agarrar Abuelito No, no se puede tocar No se puede tocar No ¡Para! ¡Siguiente! Escúchame Son cositas Me olvidé de la película ¡Canción! ¡Eso! ¡Eso! ¡Canción! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Ay, carajo Escúchame Ay, carajo Venga, bien, bien Siguiente Todo eso, todo eso Ay, carajo Ay, carajo Escúchame, tengo una pregunta Eh, la señorita me lo puede hacer a mí una vez No, 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 no Para allá Hop Ay, carajo Vamos, Hop Vamos, Hop Vamos, Hop Vamos, Hop, tú puedes Estamos contigo Vamos, Hop, resiste Tres, dos, uno ¡No! El polo El polo No, no, no El polo, sacas el polo Vamos ¡Taca, taca, 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 taca! Dale, chaval Pap Ojo, ah Esa chiqueteada fue con Y lo más chévere de todo es que Hop se sacó los lentes por si acaso Hop ¿Qué canción ¿Qué canción podría ser? Este... Wow Espera, no Un ratito Procesa, procesa Yo respeto tu carrera, tu trabajo, hermano Pero con respeto, así o así Yo creo que es Todo empezó contigo, así que no te hagas Eh... La vecinita tiene antojos Me gusta Muy buena Ex-sabendario Rodri, 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 ven, ven, ven Rodri, ven, ven, ven Rodri, ven, ven, ven Rodri, ven, ven, ven Quiero ver ¿Cuál es la canción que podría ser? Para mí Para ti Para mí era Mueve el Totó Para mí Ya Para mí Para mí era El Baile Prohibido El Baile Prohibido El Baile Prohibido Adolfo, ¿para ti qué canción era? ¿Qué canción era? Strip Tease Para ti cuál era Yo pensé que era el baile del gusano Ahora que lo baile ella María Claudia María Claudia va a bailarlo Para que el público La apoyamos con las palmas Sí, porque se te ve diablita Para que puedas escuchar la canción Al medio, porque soy corto de vista La música va a la cuenta de tres Dos, uno, va No, la concha es ver Pégale, 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 pégale A ver, ya sé cuál es No me mires así No me mires así Ya sé, ya sé cuál es Primero, tiene talento pero es buena moza ¿Qué canción puede ser? Ya sé cuál es, ya sé cuál es ¿Cuál puede ser? Junto a ti María ¿Cuál puede ser? Rodrigo, Osana Osana, en el cielo Así viendo la bailar ahorita para mí El exorcista El exorcista Puta, de todas maneras Me baila como un hop Como un hop Una espiga dorada por el sol ¿Cuál puede ser? El baile del mono Gente, ¿cuál puede ser? El toto De nuevo y en coro Un, dos, tres El toto ¿Qué? ¿Qué? Renzo Renzo Ah, el toto Ah, el toto No, no Yo dije eso No es el toto ni cagando ¿El baile del toto? Yo lo dije Ella Jaira Ella Jaira, yo lo dije Yo bailé bien bonito igual Ya lo dije No, sí, sí, bonito Junto a ti María No es el toto ni cagando Y la canción es La vecinita Mueve el toto Oye, punto para el público Punto para el público Punto para el público Saca todo Un abrazo Para nuestra invitada María Claudia María Claudia Igual quieres un shotcito Yo creo que Se va a dar su shot Yo creo que son dos No uno La pregunta del año Para ella sería la siguiente Mientras llegue el shot Cuando vas a una fiesta ¿Bailas así también? Claro Así Ya, estamos en una fiesta Por favor Marshall No, voy a terminar el cerro Estamos en un tonazo Otra, dos, uno Suéltala Oscar, estás aprovechando Está mal Yo soy el que está borracho Algo más sexy Más sexy Yo soy su marido Algo sexy Algo sexy Oscar Yo soy la amiga Yo estoy borracho Yo soy la amiga 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 Amiga, para bailar Ven Oye, oye, oye Oye, borracho y mierda Amiga, ven Amiga, ven Amiga, ven Tú eres fea Amiga, ven Vamos ya Siempre te pones así de puta Cuando bailas Amiga Ya no tomes Ya no tomes Amiga Vamos Ya no te exhibiste No, pero tú tienes que ser la amiga que le dice Y de pronto el DJ puso una canción calentona Vamos a la casa Que siempre te pones así regalona Acá está tu shot Vamos bailar Y la gente dice Shot, 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 shot Un aplauso para María Claudia Gracias por participar Ah, escúchame, dale borracha esa Tú querías bailar con ella Uno más No, papá, gracias 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 a María Claudia Un aplauso para María Claudia Gracias María Claudia Tres Dos Uno Va Puta, este sí es el diablo Siguiente ¡Cambio! La gente la sacó La gente la sacó ¿En una la sacaron en una? ¿Película? Canción Siguiente ¡Siguiente! Adolfo Eso yo vi No me puedes jugar Sin ruido, sin ruido Siguiente ¡Siguiente! ¡Siguiente! ¡Quiero! Verte bailar No sé qué No ¿De dónde salió? No ¿De dónde salió? ¿Sí? ¿Sí? ¡Uy! ¡No! ¡Se va de boca! ¡No! ¡Se va de boca! ¡Muévele la colita! ¡Muévele la colita! Only fans Sánchez Patiño Sánchez Patiño ¿Qué canción puede ser? Eh... Ah, ya no escucha nada Ahora sí escucho ¿Qué canción puede ser? Creo que es El baile del perrito Pero la versión de Michael Jackson Creo Creo En trilio Puta Adolfo ¿El meneíto? ¿El meneíto? Papicha Puta Yo no tengo nombre Para esa cochinada No, pero para la canción No para esto Eh, eh Eh... Papi, papi Deja de fumar Papi, papi Deja de fumar Es que se cepillaba los dientes Bueno Papi, papi Ah, por eso Para que no lo agarren con el pucho Ojito, ¿qué canción podría ser? Este, yo también pensé Que era el baile del perrito Ya Y es que yo pensé ¿Quiere escuchar al público? No que no Vamos a ver que le repita A ver, vamos a ver Todos veamos Todos Miren a Hop Por favor Ha sido una maestría Lo que ha hecho Pero por favor Con las orejitas Hop, no cambies nada No cambies nada A la cuenta de tres Dos Uno Va Ya sé cuál es Espérate Ahora sí la agarré ya De la concha Su madre Sopa de caracol ¡Eh! ¡Ah! ¡Sopa de caracol! ¡Oja, juega para la mierda! ¡Juega! De la concha De la puta madre El caracol Bien, bien, bien Aguanta Si me ha dicho Bien, bien, bien ¿Cuál ha dicho un caracol tuberculoso? No hay Te moviste muy rápido ¿Quién le ha dicho sopa de caracol? Dos ¿Quién es? Yo dije Su madre Yo dije Yo dije Yo dije Yo dije Yo dije Yo dije Sopa de caracol No, no, la hueva El baile del perrito Yo dije baile del perrito ¿Rodrigo? ¿Qué? Este dijo Michael Jackson No, ahí nomás déjalo No, el baile del perrito ¿Qué dice el público? Sopa de caracol ¡Oh, me está clavando! El baile del perrito De la puta madre Sopa de caracol No, 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 la cuisine Sopa de caracol El público volvió a ganar Ah, sacó al Muni, sacó a primera, ¿a quién más sacaste a primera? A Comerciantes Unidos y todo, y después pum, lo votaron y ya se fue allá. Ah, eres familia. La gente dice... Chut, 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 chut. Primo, solamente para que nos digas. Ah, fuerte, sí, fuerte, fuerte. El próximo año, ¿con quién estás? He renovado con Juan Aurich, pero esto parece que lo sé, además. Juan Aurich Cañaña. Que no te acuerdas lo que chupamos, cuando eramos chibones. Guarda, cuidado. Hasta allá, después te explico. Señoras y señores, les queremos recordar que este juego y muchísimos juegos más aquí en Noche de Patas, los podríamos tener en sus eventos corporativos. Sí, pues. Cualquier comunicación la pueden hacer a través de nuestras cuentas de redes sociales. Ya no llamen Adolfo. No. En nuestro número de WhatsApp, el 937-273-387. Y estaremos en cualquier evento, activación, cierre de año, Navidad, despedida de soltera, bienvenida de casado, todo lo que tengan. Yo sé leer las cartas, ojo. BTL, BTL. Así nos vendemos, así nos vendemos. BTL, estamos animando hasta Velorio. Todo estamos haciendo, ¿ah? Además, Hopp se va de viaje, o sea, que ya no lo pueden llamar a Hopp este tiempo. No, no, no. Y Adolfo ya pasó de moda, ya. Y Adolfo. Ya tiene muchos shows. Y Adolfo se va a Europa, así que en diciembre, Noche de Patas. Son huevas. Y hay que trabajar duro. Por el bien de nuestra familia. Sigamos invitando a todos. Cristian Rivero viene la próxima semana, igualito vamos a estar con él, ¿ah? Cristian Rivero. Está bueno. ¿Viene Cristian Rivero? No, si viene, yo me voy. No, si viene, si viene. Si viene Cristian, ¿te vas? Bueno, somos dos. Anda nomás. No, 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 no. Hijo de puta. Un abrazo para mi amigo Cristian Rivero. No, un abrazo para Cristian. Hicha, hincha, pero acérrimo de Luis Miguel. Hinchas. También, ese es otro, ¿no? Él y yo somos Luis Miguel. Miguel Lover, hacía morir. Sabemos todas las cuestiones de Luis Miguel, todas. Ese es otro que también. Ah, oh, eso, es rico. Te quiero ver, Adolfo, te quiero ver bailando, Adolfo. Si se la sabe, ¿ah? Sé que está pasando, que todo está al revés, que tú ya no me prestas, tal como ayer. De noche en la playa, no me dejas llamarte, algo entre nosotros, yo mamé. No, por pesar de noche. No, por pesar de la playa, no, por pesar de la lluvia, será que no me amas. ¿Qué es la tecnología? ¡Vamos, por pesar de noche! ¡Vamos, por pesar de la playa! ¡Chato, chato, chato! ¡Veis, chato, veis! ¡La coreografía, ve aca, en medio, en medio, veo! Ya no sé, ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar. Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer ¡Noche! Dice ¡Playa! ¡Lluvia! ¡Ha costado! ¿Será que no me amas? ¡Un igualito con su madre! ¡Un aplauso para Bui Buito! ¡Puede que sea la lluvia! ¡Alejame, no me amas! ¡Pobrecito, casi lo matas, oye! Yo tengo una pregunta Todo está coordinado ya Así como suele pasar que en este programa Siempre de vez en cuando se hacen huevadas ¿De vez en cuando? Cuando han empezado a hacer trabajos que tú dices ¡Qué pendejo hacer esta huevada! Yo sabía que... Porque en algún momento hemos hecho una chamba En la que dices ¡Puta, Mario, ojalá que no grabe esta huevada! Ah, que no te agrada Hay una parte que no te agrada Claro, porque en algún momento has tenido que hacer una chamba Donde tú dices ¡Puta, son monedas, son monedas! Voy a hacer el casting, pero ojalá que no me llamen Exacto O sea... Pero plata es plata Pero escúcheme, ojo Todo trabajo es digno, ¿ah? Pero no necesariamente estás pensando O estás esperando que te llamen para alguna huevada medio pendeja Pero que nos cuente una A ver Pucha, ya Bueno, como la mayoría de actores Siempre haces un evento, ¿no? Haces un evento Claro, un eventito Y... Me tocó hacer de Barney De lubricantes ¿De qué? Tuve que hacer de Barney ¡Barney! ¡Barney! De Barney No seas sinvergüenza, perro ¡Puñe, puñe, puta! De Barney El peluche sí tenía buen armazón Ya Porque yo estaba al medio y parecía Barney ¿Pero tu lo pillo? ¿Tu lo pillo? ¿Tu lo pillo? Lo pillo, lo pillo de Barney Yo soy gopansilla Si las gotas de lluvia fueran de carabelo Yo hago muritos también, el ingeniero social Oye, se parece Popeye, huevón ¿Fuera, Popeye? No Ya está, ya está También sabe, también sabe Entonces Pucha, y... Y bueno, yo nunca me había metido un muñeco de lo pillo No sé si la gente acá ha hecho lo pillo, pero... Es difícil, o sea, tú te mueves y el muñeco no se mueve Yo adentro, muñeco, estaba que lo daba todo Y después, cuando vea el video, Barney te da La peor navidad de este chibolo Pero es que lo que pasa es que tú eres muy delgado también Como eres muy delgado también, entonces estás en el centro El Barney, pues, no se lleva a muer mucho Gringo, una chamba así que te ha dicho Mira, yo una vez no voy a decir con quién ni dónde, ¿no? Pero una vez No, no voy a decir nombre Yo sí voy a decir con quién No, no digas, pehuevón Hice una... Había ensayado tres meses de una obra para una iglesia No Y... No Gente de la iglesia y toda la hueá Puta... No, sí, que la cuente Y ya estrenamos Y el primer día digo, puta madre, estaba mierda Horrible esta hueá Y me hicieron mierda para 40 soles por función Dije, ya, ese número Dije, puta, aunque sea llego para el regalo de mi viejo Pues navidad Claro Mi vieja al otro año ¿Ya? Puta, llego, primera función Y me llaman en la noche y me dicen Oye, Rodrigo, este, no... No Se ha cancelado porque uno de los chicos de ahí, de la iglesia Tuvo un comportamiento indebido con uno de los chicos de ahí ¿Qué? Sí, entonces cancelaron los de la iglesia, cancelaron toda la hueá Me dijo, voy a tu casa a pagarte Y fue a mi jato y me llevó 50 soles Y me dio un billete de 100 y no tenía Tuvimos que ir a la bodega a cambiar Hasta aquí, incómodo, momento, ir a la bodega a cambiar Señor, ahora cambia No, tiene que comprar algo Al final, puta, fueron 32 soles los que me pagaron ¡No! Horrible Tuviste que comprar Tuviste que comprar para que me cambien Claro, claro Horrible No, qué horrible Adolfito, ¿tú? Pucha, a mí me pasó una vez que me llamaron para que sea anfitrión Y yo, o sea, soy un chato, flaco, anfitrión Y me pusieron con dos tipos, eran altos En la playa Y te dan estas ropas Que además te quedan apretadas Del látex Sí, es como ¿Por qué te ponen esas ropas? Pero tú tenías buen cuerpo ahí El calor, era delgado ¿Cómo que ahí, imbécil? O sea, en ese momento Fue así ¡Qué mala persona! No, escúchame, escúchame O sea, antes no tenías buen cuerpo Y ahí empezaste a tener buen cuerpo hasta ahora ¿Se salva o no se salva? No, se salva ni cagada Sí me salvo Porque él siempre va al gimnasio Yo lo conozco Pero si tú eres delgado Somos amigos Pero bueno, los tipos eran musculosos, grandotes Eran modelos Y estaba yo ahí así, sudando Entonces es como bien incómodo estar ahí parado Y estás parado como por horas Bajo el sol En un evento en la playa Y no te pagan muy bien tampoco, ¿ah? Pero necesitabas en ese momento Sí, claro Sí, era chivolo Vendría, no sé, pues 28, 28 Atraca lo que ve 32 Los primeros 28 años Es así En la carrera artística, los primeros 28, 30 Es así ¿Cómo te fue allá en Australia? A mí me pasó una novela en Colombia Donde eran protagonistas tres chicas Yo era un antagonista Y estas tres chicas tenían celos entre sí Entonces estar en el camerino Con estas tres chicas Era insoportable Porque una me decía ¿Por qué le hablas? Ah Pero usted no tiene que hablarle, mi hijo No Pero no le hable Eran venezolanas No, colombianas, imbécil Y la otra decía lo mismo Lo mismo Era terrible porque el lego O sea, las tres mujeres estaban contigo en el camerino Sí No Sí Ya se acordó el vaso de este Y la pasaste mal Mal Ah, tú eres imbécil Es difícil, ¿no? No, porque lo que pasa es que se hablaban mal entre ellas Se maleteaban Se maleteaban Era muy incómodo Eso es lo que no me gusta Qué incómodo Sí, por eso yo no Lo veras en Colombia Sí, yo también Yo también A Colombia nunca quise ir por eso ¿Para que las actrices que se hablen mal? No No Rodrigo, no me hagas hablar No me hagas hablar de Viaja a Colombia Porque hace exactamente 12 años estuvimos allá en el lanzamiento de algo No digas Uy, no Tú estabas todo borracho No te acuerdas de nada Fuimos una noche y me decías Escúchame Toda la noche Verdad, verdad Tú me tenías que decir eso a mí Yo no dije nada Se la pasó como con mi rulo ¿Te acuerdas? En el piloto En el piloto de este programa Lo vamos a contar ¿Lo contamos? No, ya no lo cuento Ya lo contamos En el piloto de este programa Hace casi 5 años ya Me acuerdo que lo hicimos en Barranco En el CCB En el CCB de Barranco Fue increíble ¿Dónde vamos a estar? ¿Cuándo? El 17 Ah, el 17 El 17, ¿no? Ah, ya te juergué, ya es maleado Fue un momento muy incómodo para mí De verdad Porque el señor Lo había llamado para el piloto Como a los 4 En ese entonces estaba Andrés también Y todos bonitos Eh, conversando ¿Qué hacemos? Ya la pauta, ya listo Ya, no sé cuánto ¿Tomas un trago? No, dijo él Ah, ya chucha Yo entre mí Yo sí lo conozco también, ¿no? Pero nunca habíamos sido amigos No toma el gringo Seguramente se le chorrea Dije yo Bueno No, que tengo que ver Ese amigo que no toma Se le chorrea el trago Se le chorrea el trago El licor A eso me refería Ah, cochinados Cochinos Entonces de pronto Dije bueno ya Pasó el tiempo Como una hora Como una hora y media Casi dos horas Y en una Se pegó, ¿no Oscar? Pegado Puta, yo no me he dado cuenta Y estábamos Sí, que no sé qué Al gringo le tocó a este lado Y conversábamos No sé qué Y el gringo estaba así, mira Mi rulo Escúchame No, aguanta Yo voy a contar Me agarraba los rulos Así, mira Me hacía así, mira Mira eso Y me hacía así Es impresionante, güey Mira eso Mira, pero dime Pero es que Hace tiempo que no Mira esto ¿Qué te pasa? Qué cosita Y huélelo, huélelo Oye Con razón eres así Señores y señores Mira cómo regresa Mira cómo regresa Bienvenido Uy, chepe mierdas Te entiendo Gonzalo Te entiendo Ya Sude La carnota Tres, dos, uno Porque el público lo pidió Siempre queremos ver Tres minutos de La carnota La carnota La carnota Cómete el mundo Cómete el mundo, carnota El mundo es tuyo Ya vio su sugar Hey Toca este cuerpo Próximo pasaje A tu huevo Ay, caramba Oye Oye, yo me quedé impresionado De verdad Se la pasó Tocándome los rumos Como dos horas Es alucinante El pelo que tiene Carlos Es increíble No te pongas serio Tampoco No, pero es que mira Los has tocado ¿Cómo se sienten? No quiero hablar de eso Bueno, yo Un momento Tranca que pasó En mi vida Fue cuando Trabajé para Puedo decir el nombre La cerveza Porque ya no existe Dorada No sé si se acuerdan Todo lo que él habla Ya no existe Yo hice un comercial De dorada No, no, no La cerveza dorada Ya no existe Porque quiso hacerle La competencia de Brahma Me acuerdo Y se fue a la mierda Sí Una vaina así fue Tampoco existe Brahma Yo trabajaba para la 2 Yo también Yo trabajaba para la 2 Tú trabajas para todo Escúchame Tú siempre vas para la 2 Siempre Y me tocó trabajar en playa Puta Me chupé como 40 latas No Y venía hasta la hueva Y yo tenía que Buenas tardes O sea, primero Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? La cerveza dorada Va con calidad Para todos ustedes, amigos Venga a probar Todo bonito 11 de la mañana 12 1, 2 Ven a La dorada Como la joya Madre de la cerveza La empezó a vender ¿No? La empezaste a vender ¿No? 3 por 10 3 por 10 3 por 10 En serio Terminé Se lo echó de pollo No, y al costado Una tía Que vendía Mosca La tía Pero dijo Ah, chucha Su chela Su jodok Su sanguchito De jodok Que la tía vendía Y yo También sale Con tu sangre De jodok Estaba hasta la hueva De zampar 5 de la tarde Una mierda Una mazamorra En el bus que me llevaba A mi casa Y me acuerdo No, no Y me acuerdo Que trabajó conmigo No, mejor no digo el nombre No Ah, ya fue También No, no También la cagaste Un animal No Son barcos Son cositas Es un buque Era un buque Era un buque Un avión Un avión Así Pero es bonito No se dan cuenta Que es bonito Haber pasado Parte de nuestra carrera Haciendo cosas Que tú decías Yo no sospechaba Que podía hacer esto Obvio Pero ha seguido Y ha seguido remando Y de pronto dices Son huevadas Tengo que seguir Y mira Métale para adelante Claro Mis hijos tienen que comer Mi mamá también Y todas tus trampas Claro Muy bien señoras Sí señores Ay jugamos Ay jugamos Ay jugamos Ay jugamos Ay que atorrante Como lo pararon No Escúchame No Todas las trampas Que has hecho Para generar dinero Trampas Muy bien Entonces cada participante Va a estar en el lado extremo De la pista Nuestro moderador Va a dar Distintas pautas Indicaciones Hasta que dé El punto de partida En ese momento Ustedes tendrán que correr Y el primero Que me agarre el pescuezo ¿Qué fue? Que me agarre el pescuezo Del pollo Ah ya El primero que me agarre La polla Total Apúrate que se está animando Escúchame otra vez Tú vas a estar al extremo Ya Marshall va a dar indicaciones Cuando termine la indicación Van a venir corriendo Y el primero que agarre la polla ¿Cuál? Punto Así de simple Vente para acá Tú vas a ser nuestro grupo Ven Yo quiero empezar este jueguito Pero ahorita me ha venido así como Bajadón Me ha dado hambre Hambre, hambre Así como Tanto hambre como que Aparecen dos ya Voy a pedir algo que comer Oye ya papicha Ponte la pizza pues Yo voy Ponte pizza Escúchame En serio Si te pones unas pisitas 10 pisitas Está muy provocado Porque a mí ya me provocó A mí ya me provocó ¿Qué hago? Pide una papayón Pide, pide, pide Pide, pide Pérdame el cel por favor Un ratito Pérdame tu cel Para pedir una papayón Ahorita pide una papayón Pídete, pídete una Una papita Jones Oye, chicos Tiene los mejores sabores Y la mejor calidad Sí, es verdad Tama, qué rico mi papayón Ahí está Ahí viene Mira, vas a ver Ahí está Salió Oye, la pizza De cuando más A ver Escúchame A ver Papayón ¿Quién quiere pizza? Se toma la pizza En serio Cuidado, te quemas Y encima Papayón Tiene delivery Gratis De lunes a jueves A través De su web Oh Está que rico Y si piden su combo De noche de patas ¿Quieren papayón? Ya la pasa muy chévere Ahora el combo De noche de patas Más a menos sabe todo ¿No? Escúchame No puedo hablar Y comer al mismo tiempo Es difícil No se pueden olvidar Señores Que uno de ustedes El día se va a llevar Diez pizzas De papayón Diez pizzas Diez pizzas Oye Oye Están repartiendo allá ¿No? El gordo Está que se caga de hambre El gordo El gordo Me aceptaba el gordo Imagínate Mentira Te voy a dar una Es buenazo el gordo Pero acúchame Mayimú Está viniendo Cada rato Dale la caja Nomás ya Dale la caja Ya dale la caja Dale Quiero arroz Me dice No hay arroz Me dice Gringo 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 Ven para acá pues Se apendejo Toma Toma tu pedazo Para ti tu pedazo Para que te lo comas todo Verde Si claro Su pedacito de pizza ¿Vas a invitar tú? Obvio Está que está la gente también ¿No comes? La gente está de bajada Chapa uno Para tu marido También dos o dos Ya Ya no hay Ya no hay ¿Alguien más quiere? Allá venden Ah no Para nuestra amiga Que trabaja ¿Dónde está la amiga? Estoy tomando leche Toma para tu mancha Para tu mancha Ya está Listo Muy bien Marshall Tú eres el man acá Dale Cabeza Ombro Rodilla Pies Rodilla Pies Rodilla Pies Cabeza 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 Ombro Cabeza Ombro Cabeza Ombro Cabeza Ombro Rodilla 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 Hacia abajo Para abajo Para abajo Para abajo 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 Pulla Corre por la puya Punto Para el equipo rojo Mételo Mételo en la cabeza Mételo en la cabeza Tres Dos Toma Ombro Cabeza 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 Rodilla 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 Y la vueltita La vueltita La vueltita 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 La vueltita La vueltita Y la Polla 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 No, esta huevo Te conozco Qué huevón Por algo me he puesto Este es una bestia Es un animal No, no, no El bate Choca Y no cree en nadie No, no, no Gonzalo Le encanta Agarrar la colla Bravo Gonzalo Ya Espera 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 Perdió Porque él agarró Acá Y es el pescuezo Se cagó El pescuezo Que regla es esa Que regla es esa Vamos, te toca a ti En la palma Como estás Las palmas arriba Las palmas arriba Las palma Las palmas arriba Y arranca Vamos ahí Muchísimas Comiste No te voy a romper Más Rodillas Pies Rodillas Pies Más Ar tö Los pies Rodillas Pies Rodillas Pies Con los 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 pies Dando vueltas así Vueltas así ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Se queda pa' atrás. Moviendo el potito. ¡Corre, polla! Me toca aquí. Me toca aquí jugar. Le tocaba a él. Yo lo vi. Sí, los pelos eran juntas. Serán Hope y Carlos. ¡Carruque! Sigue como Street Fighter, ¿no? Ya estás loco ya. Estás en el pinball ahí en pardo. Estás loco ya. Sigo en el pinball, sigo en el pinball del INSE. Bueno, punto para mí, ¿no? No, punto para Carlos. Punto para Rodrigo. Nosotros somos del grupo. Ya, te toca a ti, gringo. Yo quiero jugar con Majin Bu. ¡Ya! Majin Bu. Majin Bu. Majin Bu. ¡No, alam! ¡Ala, alam! Eh, alam! Se sale todo vivo ahora. ¡Vamos, marcha a la cuenta de tres! Y las palmas arriba. ¡Eh, eh! ¡Y las palmas arriba! Teteo. El teteo. Moviendo la cadera, moviendo la cadera, ¡Moviendo la cabeza! Moviendo la cabeza ¡Moviendo la tetera! ¡Haciendo el teteo! ¡Teteo! ¡Teteo! ¡Haciendo el teteo! ¡Y la gente! ¡Inú 어떡as! ¡Haciendo el teteo! ¡El hermoso Mayimbo! Despacio, despacio. ¡Planchas! ¡Plancha, plancha! ¡Planchas! congratula... ¡Polla...? ¡Polla! ¡Vaya! 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 ¡Rodrigo! ¡Se quedó haciendo planchas! ¡Se cayó! ¡Se quedó! ¡No se quedó! ¡No pudo pararse! ¡Rodrigo! ¡Te tuviste su gran momento! ¡No! 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 ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Yo creo que ha sido un buen punto y bien ganado. ¿Cómo te sientes el día de hoy de haber ganado a mí? Ha sido un constrincante tremendo ha sido. Tremendo constrincante. ¿No tienes nada más que...? ¡Gracias por aquí! ¿Qué tienes que decirle al pueblo peruano? Mi miércoles, que lo demuestra pues imbéciles. ¡Ya! ¡Ya! La gente te quiere. ¡La gente te quiere! ¡La fruta llega sola entonces! ¿Lo quieren o no lo quieren? ¡Sí! ¡Al personaje! ¡Ya listo! ¡Ala vuelve! ¡Ala vuelve! ¡Un aplauso! ¡Yo voy a revelar tu nombre! ¡Yo voy a revelar tu nombre! ¡Que le vuelva la capa! ¡Que le vuelva la capa! ¡Yo voy a revelar su nombre porque yo lo conozco! ¡Por favor! ¡No digas! Y él es el que me ha regalado este polo justo. Yo no sabía que iba a venir, ¿ah? No sabía que ibas a venir. Y me puse el polo que me trajo a mí de Harry Potter, que me fascina obviamente. Y de verdad quiero agradecer enormemente a un maestro que hace cualquier cantidad de caracterización. Ustedes no lo sacan, ¿verdad? No. Señoras y señores, con ustedes, Nico Zunino, el hermano de Zunino. ¡Ah! ¡Buena, Nico! Nico Zunino. Escúchame. Tres mil personajes también. Oye, la caracterización de Majin Buu también, ¿no? ¡No, huevón! ¡No! ¡Es él! ¡Lo caracterizó Zunino! ¡Es él! ¡No! ¡Él es el matrimonio! ¡La maticueva, eh, huevón! ¿Quién? Solamente para terminar... ¡Ah, no está carajo! ¡No, huevón! ¡Es él! Nico, solamente para terminar, ¿te caracterizó como siempre? Miguelito Cáceres. Miguelito Cáceres. ¡Siempre! Que es el caracterizador del programa de nosotros de JB en ATV. Un maestro, Miguelito Cáceres. Desde acá un beso para ti, Miguelito. Gracias. El maestro Miguel. ¡Los amigos unidos! ¡Gracias! ¡Muchas! 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 ¡Muchas, hermano! ¡Muchas! 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 ¡Muchas, hermano! ¡Muchas! 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 Oye... Se lleva... ¡Acá está! ¡Superman! ¡Vale por...! ¿Qué dice acá? ¡Vale por...! ¡Cien chelas! Esto no es broma, señores, es la realidad. ¡Cien chelas! Pero... ¡Ojo! ¡Se la tienen que chupar acá antes de salir, ah! ¡Con nosotros! ¡Con nosotros! ¡No! ¡Son las cien chelas! ¡Esa es la única condición! ¡Son las diez pizzas y los cien dólares, por supuesto! ¡Todo para una persona! ¡A la mierda! ¡Todo para una persona! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez... ¡Y obviamente sus cien cacachos son cien dólares, señores! ¡Cien cacachos! ¡Y el dólar que hoy te he disparado! ¡Puta! Queda pero preciso, ¿sí o no? ¡Diez dólares cien pizzas! ¡Tres, dos, uno! ¡Abre, abre! ¡Abre, abre, abre! ¡La historia! ¡Leonardo Diez! ¡Leonardo Diez! ¡Puta, cero dos! ¡Leonardo Diez, cero dos! ¡Leonardo Diez, cero dos! ¿Quién es? ¿Dónde está Leonardo Diez? ¡Dónde está ese bagazo! ¡Ese está con la bajada! ¡Leonardo! ¡Dice! ¡Pata! ¡Apa! ¡Pata! ¡Pata de la noche! 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 ¡Ay, qué rico voy a tomar hoy con mis patas! Lo bonito de venir a un show de noche de patas es que no solamente te cajas de risa, sino que te puedes llevar plata, te llevas pizzas, te llevas chelas... ¡Y te vas bien borracho! ¡Te vas bien borracho o azul! ¡Ya, los dos! ¡Un ratito! ¡Falta tu medallón! ¡Ahora sí! ¡Ahí está! ¡Te han llevado 5 casos! ¡10 pizales y 100 chelas! ¡Shot! 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 Pata de la noche Un aplauso para nuestro Pata de la noche Gracias hermano Pata de la noche Pata de la noche Anuncio importante Anuncio importante Pata de la noche Muchísimas gracias Pata de la noche Vamos a estar en Trujillo Por primera vez El domingo 4 Desde la 1 de la tarde 4 de diciembre Desde la 1 de la tarde Tenemos un juergón Tenemos además como complemento De noche de patas Para el 4 de diciembre A la maestra Eva Ayun Nada más La maestra Ayun Además va a estar con nosotros Vamos a vacilar, vamos a ver el show Pero después del show viene un conciertazo Oye bebita y te cuento Desde la 1 de la tarde Feria gastronómica Show de noche de patas Y el conciertazo de Bayón Y queremos agradecer a nuestros invitadísimos De esta noche El gran Job Mancilla Gracias Comediante de comediantes Super talentoso Soy su fan Soy su fan Y también el gran Adolfo Adolfo Siempre es un gusto Señoras y señores Gracias a todos Siempre es un placer Tener invitados Un público espectacular Y pasarla de la puta madre Porque la vida es hoy Hay que divertirnos Hay que reírnos Hay que pasarla bien Hermano Te vas a España Así es hermano Un aplauso por favor Para nuestros invitados Párense los aflojos Todos de pie Todos de pie Párense Vamos vamos Todos de pie Arriba 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 Se va a España A hacer una película El representante Se va a España A dejar la comedia Como tiene que ser Así es hermano En todo lo alto Algo que quiera decir Job Dejar tus redes Comentarnos algo Planes a futuro Sí claro Por supuesto Agradecerle la invitación Le he pasado a Omar Gracias Nos somos TV Y decirles que por favor Vayan a ver stand-up El stand-up en Perú Es buenísimo Hay mucha gente Con mucho talento Así que vayan a ver Stand-up en Perú Nada Eso es verdad Muchísimas gracias Gracias Algo que quiera decir Eso es verdad Eso es verdad Yo acabo de terminar Una temporada de stand-up Muy exitosa Muy linda Muy bonita Por donde salgo Mi personal Con el cual salí Del closet públicamente Con lo cual He sido muy feliz Y digo honesta Y sinceramente El stand-up es hermoso El señor Jojo Mancilla Es un ejemplo Del stand-up peruano Es extraordinario Vayan a ver stand-up A disfrutar Preparados En 3 2 1 ¡Chelchín! ¡Chelchín! Gracias señoras y señores Muchas gracias Es un placer Tener público Hasta la próxima Y pasarla de la puta madre Esto es Noche de Pazas Gracias a la gente Que nos acompañó En el show de hoy Que ha estado espectacular Y si todavía no te has suscrito Entra a este enlace Y si quieren comprar entradas Solamente marquen Aquí Rapidito Porque se acaban Se acaban las entradas El toque Oye que tal Has tomado mucho gringo Mujer Depo Gracias Chúpame a mi casa, chúpame a mi casa.